Como cada año, en torno al 11 de agosto, el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca recuerda la figura y legado de Blas Infante, con un sencillo acto y ofrenda floral a los pies del monolito que la localidad le dedicó en 1985. Un acto al que asistían esta mañana miembros de todos los grupos de la Corporación Municipal, encabezada por el alcalde palaciego Juan Manuel Valle, vecinos en general y varios medios de comunicación que se hacían eco de este acto que sirve para honrar la memoria y el legado de Blas Infante. Así lo expresaba el delegado municipal de Cultura y Memoria Histórica Manuel Carvajal, quien además destacaba que el conocido como padre de la patria andaluza será siempre recordado por su compromiso inquebrantable con la lucha del pueblo andaluz. Su vida, recordó, estuvo dedicada a mejorar nuestra tierra, a combatir la desigualdad y luchar por la libertad. Blas Infante defendía una Andalucía libre, solidaria y federal, capaz de recuperar su identidad y avanzar hacia un futuro más justo y equitativo. En su obra, el ideal andaluz, expresó su profundo sentir por los jornaleros y las familias campesinas que sufrían bajo el yugo del caciquismo y la explotación. Blas Infante era consciente de que la recuperación de la identidad andaluza pasaba por la repropiación de nuestros medios de vida. Denunció la concentración de tierra en manos de unos pocos, latifundistas y abogó por una redistribución justa que permitiera al pueblo andaluz prosperar. Su visión era la de una Andalucía donde la libertad individual coincidiera con la libertad colectiva en una sociedad justa y humana. Su lucha, sin embargo, fue percibida como una amenaza por aquellos que querían mantener sus privilegios a costa de la miseria de los más humildes. Los ideales republicanos de Infante, que incluían la redistribución de la riqueza y una mayor igualdad de oportunidades, chocaban con los intereses de las holarquías que apoyaban el golpe militar y la posterior represión franquista. El delegado recordó que Blas Infante fue fusilado en el kilómetro 4 de la carretera de Sevilla a Carmona, víctima de la barbarie golpista que se levantó contra la legalidad republicana. Su asesinato, según Carvajal, fue justificado cuatro años después mediante una sentencia dictada retroactivamente. Una aberración jurídica, apuntaba el delegado, que aún no ha sido revisada. El asesinato de Blas Infante y los oscuros años de la dictadura no solo detuvieron el avance del movimiento andalucista, sino que significaron un retroceso en los derechos del pueblo andaluz, un retroceso que aún hoy podemos observar en la precariedad y desigualdad social que muchas familias andaluzas siguen sufriendo. Es nuestro deber y obligación moral recordar el legado de Blas Infante y continuar luchando por los mismos ideales que él defendió hasta el último aliento. Hoy, con esta ofrenda floral y con el himno de nuestra tierra, la Corporación Municipal honra la memoria de Blas Infante, manteniendo vivo su espíritu y su lucha por una Andalucía libre, justa y solidaria. Tal y como Blas Infante gritó antes de que apretaran el gatillo aquella madrugada, ¡Viva Andalucía libre! Tras la ofrenda floral realizada por la Corporación Municipal, este acto institucional, con el que cada año, por el aniversario de su fusilamiento, honra la memoria de Blas Infante, culminó con el himno de Andalucía, cuya letra es obra del padre de la patria andaluza. Seguidamente, en declaraciones a los medios, el alcalde aseguraba que es una obligación moral e institucional rendir homenaje y recordar la memoria del que nuestro Estatuto de Autonomía define como padre de la patria andaluza, cuya trayectoria, además, inspira la reivindicación de autogobierno de nuestra comunidad autónoma. Además, en momentos como los que estamos viviendo ahora, donde se pone en tela de juicio la solidaridad, en el reparto de los recursos para las comunidades autónomas, pues nosotros no podemos olvidar ni pasar nunca por alto pues que aquel 28 de febrero Andalucía salió a la calle para reivindicar precisamente eso, un trato igual y solidario para las distintas comunidades autónomas y en un día como el de hoy, pues el inspirador de todo ese fundamento del autogobierno en Andalucía, pues los Palacios Villafranca están muy presentes, no queremos olvidar el asesinato por parte de los fascistas del padre de la patria andaluza. Ojalá por la parte simbólica que representaría también de descanso para su familia, al igual que el de otros tantos miles de víctimas que están en la fosa y que lo que requieren es de un mayor cariño por parte de las administraciones, en este caso, pues tenemos aquí nuestra comunidad autónoma que la ley de memoria histórica, pues no la cumple, no destina los recursos que hacen falta. El gobierno de España, pues ha hecho una serie de intentos, está destinando recursos, pero son insuficientes. ¿Habrá algo mejor para una familia o para una comunidad autónoma como la nuestra, que es saber dónde reposan tranquilos los restos del padre de nuestra patria o de tantísimos luchadores y luchadoras por la libertad y por la democracia a los que tanto le debemos y que sus familiares tantísimos años después todavía no saben dónde depositar unas flores. Yo creo que es una obligación moral y que tenemos como sociedad y deberíamos de poner mucho más cariño para recuperarlos de una vez por todas. Juan Manuel Valle recordó que fueron precisamente los ayuntamientos andaluces los que se lanzaron a impulsar el sistema de autogobierno para que nuestra comunidad pudiera acceder a la autonomía con el mayor nivel de competencias posible. Por ello, aseguraba el alcalde, la figura de Blas Infante debe estar siempre presente. Nosotros, pues como andaluces, nos sentimos muy orgullosos. Somos personas, ningún territorio tiene que estar por encima de otro, pero tampoco por debajo. Y eso es lo que nosotros queremos, lo que dice nuestro estatuto de autonomía, es lo que tiene que garantizarse en el día a día con la Constitución y reivindicar la figura de personas que así lo hacían, pues evidentemente en el pueblo de los Palacios de Villafranca está muy presente. Todavía hoy tenemos muchas injusticias por las que levantarnos y hay que reivindicar, lógicamente, leyes justas que garanticen que a las personas, pues, cuando están trabajando, pues les corresponde un salario digno, unas condiciones de vida dignas, que cuando una persona se jubila tenga pensiones dignas, que cuando una persona no puede valerse por sí misma, pues el Estado y las comunidades autónomas tengan un sistema que garanticen la atención y que puedan valerse por sí mismas. Hay tantísimos aspectos que están en el ideario, más allá del aspecto territorial que también, porque en aquel entonces, lógicamente, Andalucía estaba muy atrás con respecto a otros territorios que estaban desarrollados en materia de industria y otros sectores, y nosotros, pues, estábamos enterrados aquí en un campo cada vez más empobrecido. Andalucía ha crecido mucho con la democracia, pero todavía hay elementos que nos diferencian con respecto a otras comunidades, a otras regiones de Europa, y ahí vemos el desempleo juvenil, la diferencia salarial y otra serie de aspectos que deben hacernos, pues, tener muy presente siempre ese ideal. Por último, el regidor Palaciego aseguró que si estuviera en la actualidad, Blas Infante estaría orgulloso de cómo ha avanzado el pueblo andaluz, un pueblo que ha luchado y ha conseguido importantes avances, aunque todavía haya muchos aspectos que mejorar. Cualquier persona con compromiso social, pues, se levantaría, y Blas Infante lo haría también, con las injusticias que tenemos, pero seguro que haría un balance positivo también del desarrollo de la democracia y de lo que nos queda por avanzar, porque tenemos que seguir peleando por defender nuestra sanidad, nuestra educación. Todos esos pilares que han garantizado que los españoles tengamos un trato igual, independientemente de la región donde hayamos nacido, pues, algunas veces se tambalean, y en esos casos nosotros no podemos permanecer impasibles. Y seguro que Blas Infante lo haría, aunque también sacaría un balance positivo del avance de todos estos años.